Hola que tal amigos como están? Que gusto saludarlos, yo soy Mo de Montemayor y el día de hoy aquí en Viva Mundo te voy a estar platicando de Whitehall o mejor conocida como la casa de Henry Flagler en el estado de la Florida. Que les parece si vamos a ver esto que les tengo preparado y regresamos. Bienvenidos a Whitehall o mejor conocida como la casa de Henry Flagler. Henry fue un multimillonario dedicado al mundo de los negocios y responsable de llevar el transporte de ferrocarril al sur de la Florida y es por esa razón que es conocido como el padre de Miami y de Palm Beach. Esta espectacular mansión cuenta con 75 lujosas habitaciones, fue construida como casa de invierno del magnate. Está ubicada en la ciudad de Palm Beach, en el estado de la Florida, en una de las zonas más exclusivas de todo Estados Unidos, a unas cuantas cuadras de la famosa casa ahora oficial del presidente Donald Trump. En los años 60 fue abierta al público en general y el día de hoy este impresionante palacio es un museo que muestra la vida excéntrica de los millonarios de esos tiempos. Donde podrás apreciar de las lujosas pertenencias de la familia Flagler, al igual que podrás dejar volar tu imaginación al disfrutar de la elegancia y el buen gusto de este lugar. El terreno fue adquirido en 1893 por la cantidad de 50 mil dólares, que en estos tiempos serían casi alrededor de 2 millones de dólares, para después iniciar la majestuosa construcción. Fue terminada en el año de 1902 y uno de los periódicos más importantes de Estados Unidos catalogó esta mansión como uno de los palacios más bellos del mundo comparándolo con otras construcciones europeas. El día de hoy, Whitehall es catalogada como un lugar histórico en Estados Unidos. Cabe mencionar que esta residencia fue un regalo de bodas de Henry Flagler a su tercera esposa, Mary Lily, y cada año en la época de invierno la visitaban haciendo uso de su propio carro de ferrocarril marcado con el número 91, el cual se encuentra en una de las salas de exhibición. Si visitas la ciudad de Palm Beach, no puedes dejar de pasar por este impresionante lugar, una joya arquitectónica y ahora parte de la historia de Estados Unidos. ¿Qué tal? Interesante, ¿verdad? Pues esto fue la mansión de Whitehall, este increíble lugar que se encuentra en la ciudad de Palm Beach y vale la pena visitar. Espero te haya gustado. Ya sabes, si quieres ver más imágenes de estos increíbles lugares, síganme en mi página de Instagram en mode-monte mayor. Nos vemos en la próxima. No le cambies. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!